¡Pero esto que es! ¡Pero esto que es! En el hotel y casino Resort World de Las Vegas ¡Ay que interesante March! ¡Cuéntamelo todo! Tienen una bola gigante de espejos digitales ¡Méndiga bola de pelos! Esta es una esfera de 50 pies de altura en el área común principal del nuevo Resort Que tiene más de 20 millones de epizeles disponibles para su contenido ¿Qué rayos es eso? Y no te olvides de suscribirte o seguirme Para más datos que no te servirán para nada en tu vida Pero aún así quieres escuchar